Tiene formato 100% serie, no se ve a lo que yo también he venido haciendo en la televisión. Yo creo que se van a identificar como género, es como psicológico, erótico, entonces hay como mucha parte de erotismo con la relación con Caro Miranda, esta parte del lado oscuro con el personaje, está muy padre. Esta historia responde a esa necesidad de contenidos distintos, de contenidos más poderosos, de palabras más reales y creo que La Mujer del Diablo en ese sentido no defrauda, es una serie de su momento, del tiempo que estamos viviendo. Y hay más libertad también en texto y se pueden decir también groserías, porque también se habla con groserías en momentos y en situaciones, eso, las locaciones, vestuario, fotografía. Ella es periodista y ella es la que va a sacar todos los trapitos al sol de todas las familias y de todas las fechorías del personaje de José Ron, que es Cristo Beltrán. Se llama Jonás y es el asesor político de don Cristo Beltrán. Tú sabes que todos tenemos que tener en este momento un asesor político que nos diga qué hacer o qué no hacer, encontrar la mejor estrategia, la mejor imagen pública que pueda tener don Cristo, para que pueda ser el personaje tan querido de Villa Clara que es. Nos juntamos a jugar juegos de mesa en la noche y se genera un ambiente muy padre, nos vamos de pronto a comer en los llamados o a cenar y creo que eso también son de esos regalos que llegan con las producciones. Desde la Ciudad de México, Mezcal Entertainment.